Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides sean todos y cada uno de ustedes, ustedes que nos acompañan. La verdad es que la vida nos da muchísimas sorpresas, nos agarra desprevenidos y aquí seguimos otro lunes. Respira, siéntate en tu casa, estás en un lugar seguro, estás en un lugar tranquilo, es momento de divertirnos, de platicar, de echar chorcha, saca tus prejuicios, déjalos allá afuera, lejos, donde no te invadan un momento y disfruta esta mañana, si lo estás viendo por la mañana o esta mediodía, si estás comiendo en este momento o si es de noche o si estás en tu coche y estás oyendo este podcast, pues gracias por acompañarme una vez más. Yo soy Elisa Carrión y estoy muy contenta porque pues ya este es el episodio número 11 y seguimos haciendo episodios nuevos, episodios increíbles. La verdad no estoy tan segura si es el 11 o el 12, es el 12, es el 12, sí dije yo el 11, ando mal en mis números, pero bueno, ahí va. Ando un poco emocionada, bueno, no un poco, muy emocionada porque les quiero contar una historia. El podcast pues tiene poquitos capítulos, acaba de empezar, sin embargo, ya tenemos al primer invitado que viene desde fuera, que viene desde otro lugar de nuestro país y eso me emociona muchísimo. Además, ustedes saben que este espacio es totalmente incluyente, inclusivo, en búsqueda de conocer las ideas y de ver cómo ve la gente, el mundo, cómo aporta a través de su alegría, a través de sus pues formas de pensamiento, de compartir su vida en las redes sociales. El día de hoy es justamente como hicieron las cosas, nos conocimos a través de las redes sociales, el podcast se acercó conmigo y de pronto yo estaba aquí en Culiacán y ahora mismo está en este estudio grabando con nosotros y quiero que le den una súper bienvenida y la verdad me alegra muchísimo tener a Raymond de los cabos. Qué gusto, Raymond desde Baja California Sur, ese bellísimo lugar. ¿Cómo estás, Raymond? Ay, estoy muy emocionado, muy, muy, así que te dices, oh my god, ¿qué está pasando? La verdad, no manches, qué emocionante estar aquí, gracias por verme la oportunidad y para los que no me conocen, yo soy Raymond Goh, mejor conocido como la chacala de los cabos o la pasiva de los cabos, ¿qué? Tengo 22 años de edad y me dedico a las redes sociales, por ahí muchos me han visto en TikTok dando las grandes historias, los grandes discursos con los mayates, pero muy entretenido la verdad el contenido que yo hago y estoy aquí totalmente dispuesto a responder cualquier tipo de pregunta. A mancharte. A mancharme, a quemarme más. Ay, no, qué gusto, pues qué gusto que nos acompañes, pero yo quiero conocerte, tú me dijiste yo soy Raymond Goh, así estás en las redes sociales. ¿Cómo se llama Raymond? Mi nombre normal es Alexis González o Ramón González. Alexis. Alexis González es como más para privadito, familia, y Ramón González como ya para la sociedad y todo eso. Muy bien. Y mi nombre artístico es Raymongo. Ok, entonces estoy hablando con Alexis. Alexis González porque ya esto es personal. Así es. Sí. En este momento este sí te voy a hablar, Alexis, porque quiero conocerte a ti, a lo que hay adentro de, pues de ese personaje con el que juegas, con el que nos diviertes a través de tus redes sociales, con los que platicas y compartes tu vida. Raymond, Alexis, ¿cómo eras de niño? Yo de niño, yo era un niño muy, muy triste, muy reprimido, muy… Yo siento que la peor etapa de mi vida fue mi infancia y parte de mi adolescencia. Y te puedo decir que he estado viviendo mi vida bien, así como soy feliz al 100% a partir de mis 20 años que acabo de cumplir, 22 tengo actualmente. Entonces te puedo decir que sí he pasado muchas cosas, le he rascado, pero más que nada fue como experiencia que generé a base de las cosas que me pasaron. ¿Por qué dices que tu etapa más triste fue tu infancia? Porque yo sufrí muchas cosas. ¿Se mancharon contigo? Sí, se mancharon conmigo. Lo peor de todo es que fue como en la escuela y familiar. ¿Por tu…? Por mi orientación sexual. ¿Por tu orientación? ¿En la escuela? En la escuela sí sufrí así como un poquito de discriminación, no tan fuerte, pero lo más fuerte se daba en mi casa. Con decirte que a mí me daba miedo llegar a mi casa. ¿Le tenías miedo a tu casa? Yo le tenía miedo a mi casa porque era mucha violencia la que yo vivía, verbal, moral, física. Psicológica. Todo. Entonces yo le puedo decir que yo he vivido con problemas psicológicos, me tuve que tratar porque me di cuenta que yo estaba mal y que necesitaba ayuda y le puedo decir que ahorita estoy como saliendo de ese hoyo que estaba ahí. ¿Qué le gustaba a Alexis de niño que no le gustaba a la gente? Ah, es que yo pues era muy afeminado, pero mi familia era como que se daba cuenta pues que yo era gay. Desde niñito se me miraba. O sea… Sí, desde niñito ya sabían que es lo que me iba a gustar. Pero yo nací en este proceso de la vida que todavía el ámbito gay era mal visto por las personas y por la sociedad. Y además tú creciste ahí en San José del Cabo. Sí, yo nací en San José del Cabo y pues toda mi familia es de allá. Soy chullero de corazón. Sí. Entonces, ¿qué te gustaba hacer? De niño a mí me gustaba mucho salir a lugares, pero por las circunstancias en las que me encontraban no se abrían esas posibilidades porque aparte de todo ese ambiente yo fui una persona como muy pobre. Muy pobre. O sea, le puedo decir que hasta la fecha no tengo casa. No, pues nadie tiene casa, ¿no? O sea, es bien difícil conseguir una casa, un espacio para vivir, para eso. Las circunstancias se vuelven muy difíciles. Sí, claro. Entonces, pero quisiera saber qué te gustaba hacer, en dónde te refugiabas. Yo vivía, dependiendo, porque yo a veces vivía con mi mamá y a veces me la llevaba con mi tía, que es hermana de mi mamá, que es como mi segunda madre para mí. Entonces era como un tiempo aquí, un tiempo acá, un tiempo aquí, un tiempo acá, porque sabía la vida que yo llevaba y mi tía me rescataba, me ayudaba. Entonces a veces vivía con ella, pero también vivir con ella para mí era como un lujo, pero también era una parte para mí como triste porque por parte de mis primos también sufrí así como esa humillación o bullying, se podría decir. O sea, no tenías un lugar seguro. No tenía un lugar seguro, porque también en la casa de mi abuela, que en paz descanse, también me sufrí pues esa violencia moral, de todo pues en general. Entonces yo me sentía como una persona muy reprimida, muy sola, muy vacía. Soñabas con algo, decías, ay, ya quiero crecer, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nos pasa a todos los niños que sufrimos algún tipo de discriminación, de bullying, de acoso? Sí. De exposición. Sí. Yo decía y juraba, yo a mis 18 años yo me voy a salir de mi casa. O sea, desde niñito que yo iba en la primaria, yo ya tenía esa mentalidad porque no me gustaba vivir en mi casa. ¿No te gustaba la violencia? No me gustaba la violencia. Yo te veo, ahorita pues prácticamente nos acabamos de conocer, ¿no? Este, de frente y veo en ti una persona tan dulce, una persona tan feliz, tan, tan, como tú dices, es que mi felicidad acaba de empezar, es abrirse a un nuevo mundo, ¿no? Como si hubieras vuelto a nacer, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿dónde descubres tú tu orientación sexual? ¿O siempre la tuviste? No, yo desde niño sabía que yo era gay, pues. ¿Qué hacías? ¿O qué determinaba eso? Pues yo mi primer beso lo di en el kinder y fue con un hombre, fue escondidas. Y pues yo dije, ¿yo soy gay? Yo sabía, pero también sabía que él… Pero eso también puede ser por una cuestión de juego, ¿no? No, es que a mí me gustaba de verdad. Ok. ¿Tú sentías atracción por otros niños? Ajá. Me gustaba verlo, sentía bonito estar con él. Entonces, él también se agarró como una amistad, pero yo lo confundí como cariño. Entonces, sí me encariñé mucho con él y pues de ahí me supe que yo era gay desde el kinder. Y lo besé en la boca. ¡Ay, no! Y luego se te sale el personaje, ¿no? Sí, es que… Es que… Sí, para los que no saben, sí hago un personaje, un poquito salto, pero… Es tu realidad. Creo que… Él es divertidísimo. Creo que es mi personalidad. Ajá. Entonces, sí, en redes sociales lo saco más fuerte porque pues redes sociales es donde pega más esto, pues. Y tú quieres hacerte famoso. Yo voy por ese camino. Muy bien. Y vas muy bien. Tienes muchísimos seguidores. Sí, ahí la llevo. Fíjate que… Y te quieren. Ay, no. Yo por eso sigo haciendo contenido porque veo que mucha gente de la comunidad se siente identificada porque comparte los videos o comenta o etiqueta a sus amigos porque yo hago comedia de ambiente gay porque no sé si tú tengas amigos gay, pero hay a veces que los amigos gays muy personales te encuentran las cosas sin pelos. Claro. Hice esto con este hombre, así, así, así y esto. Entonces, la mayoría de la comunidad gay se identifica con mis videos porque yo expreso eso que no todas las personas se atreven a hacerlo. O sea, rompiste con todas tus barreras, cadenas, filtros, todo y te atreviste a decir, ¿saben qué? Hasta aquí quiero ser yo, por fin. Claro. Esa libertad fue la que te dio empezar como pretexto las redes sociales. Sí. Bueno, pero volvemos. ¿Te das cuenta desde pequeñito que tú tenías una orientación diferente? ¿Qué generaba en ti? ¿Te generaba tristeza, te da miedo? ¿Qué pasaba? A mí me daba mucha tristeza que mi familia no comprendiera porque yo sabía que yo no estaba haciendo mal. Yo sabía que era una persona normal con ser como ser, pero el simple hecho de que mi mamá no me aceptara era lo peor de la vida. No me importaba, la neta, los demás, mis primos, mi tía, mis amigos, no. Pero si mi mamá no me aceptaba, a mí el mundo se me derrumbaba. Claro, ¿por qué? Porque los comentarios que me hacía mamá me rompían totalmente, totalmente. Entonces, pues no sé, me dio mucha tristeza la vida que llevé porque también fue como muy batalloso este ambiente de ser pobres porque no te miento, no te miento que yo vengo pero sí bien pobre. Yo vivía en el arroyo, en una casa de madera, pero ni madera, no nos alcanzaba ni para comprar madera. Agarrábamos la madera que nos encontrábamos en la calle, la pedacera, y hacíamos ahí lo que se podía. Y así ibas a la escuela. Y así iba a la escuela. Y fíjate algo, a mí me encanta vivir mucho a la escuela porque la escuela era el único lugar donde yo me sentía seguro porque ahí yo conocí amistades femeninas, pues amigas. Y yo me identificaba mucho con ellas porque era como la misma manera de pensar porque yo era un niño muy organizado, esto y lo otro, en comparación de los niños, son muy desorganizados y esto. Entonces a mí me gustaba juntarme con las niñas porque me sentía cómodo. Sí, y sentías más afinidad con ellas y te sentías segura dentro de eso. O sea, pero querías tú verte, o sea, ¿te gustaría verte como mujer o querías seguir siendo niño pero con ese pensamiento más femenino? No, fíjate que yo, siempre le he dicho, yo soy una persona homosexual pero me quiero ver ante los ojos de todos una persona atractiva. No me voy a hacer una transición, si soy muy afeminado, pues soy así. Como muestra la gráfica. Sí, pues soy jotita, así. Soy jotita, pues qué. Entonces me gusta, fíjate que me gusta jotear, me gusta así. Ajá, lo disfrutas. Claro, porque es mi naturaleza. Ajá. Entonces yo a lo que tú vas a ver, un hombre guapo, pero ya cuando habla, ay no, vas a ver que soy gay. Entonces tú te voy a ver y guapísimo y después de que, ay hola. Y no, ya no. Ay, ya valió. Esa hermana. Para que te digan qué desperdicio, ¿no? Sí, me han dicho. Para ti me vas a decir porque para otros no, no sé desperdicio. Oye, bueno, entonces llega tu adolescencia, entras a la seco. Sí, entro a la secundaria y fue donde yo me independicé. Bueno, yo me independicé en la prepa, pero en la secundaria fue donde ya tuve mi primera relación. Ya fuerte, pues la primera, la primera vez que... El primer amor. Sí, ahí tuve mi primer amor. Tuve un novio y ahí fue donde yo me declaré gay abiertamente con la familia, con la sociedad y con todos. ¿En secundaria? En secundaria. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 16 años. Iba en tercero de secundaria. En el último año ese, ya ibas a la prepa. Sí. Y yo me declaré gay porque me cacharon unos mensajes donde yo ahí andaba planeando la cosquilla con el chacal y todo. O sea, no había vuelta atrás. Estaba de ley que... Te agarraron y te sentaron y a ver, dinos. Me dijeron. Y la que, lo que, con la que me declaré fue con mi tía, porque en ese tiempo yo vivía con mi tía. Entonces, si ya lo sospechaba, porque días anteriores ya me preguntaba, pero yo me hacía la loca. Decía, no, ¿cómo crees que voy a ser gay? Y le digo, ¿cómo te, cómo crees? Y es que me daba miedo declararme porque toda la violencia y el bullying que sufrí me dio muchísimo miedo. Imagínate, yo pensaba, si yo me declaro gay, no sé cómo lo va a tratar mi familia. Y no, y tan chiquito. O sea, estabas en secundaria. ¿Tú crees que toda la comunidad LGBT, LGBT y todo lo demás, sufre siempre esto? Yo creo que sí, sí. No todos. La mayoría. La mayoría sí, porque es como... No sé ni por qué diablos sufrimos, la verdad. No sé por qué la sociedad hace, pues, se adaptó a este tipo de cosas, porque de verlo mal. Porque yo antes era muy católico y hasta me daba mucha vergüenza ir a la iglesia, porque yo sabía que era gay y no confesarlo ante el padre y esas cosas. O sea, como, ¿por qué tengo que vivir estas cosas? Entonces, dolía. Me dolía. ¿Te dolía aceptarte? Aceptarme, sí. Y crees que la mayoría, o sea, pasa por eso. Yo creo que ahorita ya está como más abierto la inclusión, somos más respetuosos, más receptivos. Y al final del día lo más importante es la dignificación como persona. No importa tu orientación, no importa tu género, no importa tus preferencias. Realmente, a mí, por ejemplo, me ha dado grandes lecciones mi hijo. Mi hijo tiene 12 años. O sea, estás hablando ahorita de que en secundaria, bueno, un poquito más grande, pero yo me acuerdo, mi hijo tendría como unos 9 años o 10, que estábamos viendo en Chain Ropa. Y entonces me dice, mamá, mamá, cómprame este pants del universo. Y era un pants, me acuerdo, con una galaxia. Y traía colores rosas, morados, de todo. Entonces dice, oye, pero está, no me acuerdo quién le dijo, pero está en la ropa de niña. Y hace mi hijo, ay, ahora hasta el universo tiene género. Y yo dije, he hecho un buen trabajo, ¿sabes? Porque mi hijo se pone, de pronto se ponía mis tocones, bailaba con ellos, se los bajaba, o sea, y se les quitaba. Y luego se ponía a hacer, pero nunca lo vio como con malicia. Nunca, porque desde, por ejemplo, se agarraba una muñeca, yo lo dejaba agarrar la muñeca y lo, me decían, es que nadie debe agarrar la muñeca. Y yo decía, ¿por qué? Va a ser papá. O sea, independientemente, y si no es papá, pues, o sea, no te quita nada. Creo que la gente nos ha acostumbrado desde pequeñitos y desde pequeñitas a ser prejuiciosos. Y tu familia era prejuiciosa. Sí. Y tocando un poquito tu tema, qué bueno que seas tan abierto con tu hijo, porque créeme que cuando él crezca, no manches, va a ser muy feliz, porque desde niño los problemas se hacen. Y lo va arrastrando uno hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, cuando no te das cuenta que todos los problemas los traes del niño, ¿sabes? Porque es lo que mi hijo, mi psicóloga, y yo sentí cabeza y dije, sí es cierto. Claro. Si no hubiera sido mi infancia de esa manera, hubiera sido otro rollo. Tal vez yo ni se fuera tan así, o tal vez ni estuviera aquí. O fuera simplemente más seguro de ti mismo. O fuera más seguro de mí mismo, porque era una persona muy insegura. Ok. Yo siento que, yo creo que por eso soy muy así, de que ya me vale, ya me vale lo que digan y piensen. No sé, como que ahorita aprovecho todo esto que no me dejaron ser. Oye, a mí me llamó mucho la atención cuando me dijiste, oye, quiero ir al podcast y quiero platicar. Quiero platicar porque quiero que mucha gente escuche y yo te decía, bueno, así como mucha gente, pues vas a ver que un día esto va a prosperar, este podcast es de constancia, pero sobre todo que te conozcan tus seguidores y que conozcan cómo piensas y cómo realmente eres. Porque pues tu personaje está bien chilo, te diviertes y todo, pero hay un Alexis ahí que trae muchas cosas que decir. Ay, sí. Ay, yo siento que, no sé, yo soy muy sensible así y a veces soy muy sentimental. Y si lloro aquí, pues ni modo. Pues ni modo. Ni modo, van a ver aquí llorando. Pues es eso. Si tú pudieras acercarte a esa gente y decirle, ¿sabes qué? Esto soy. Y mostrar tu pecho y decir qué traes. ¿Qué les mostrarías? ¿Cuál sería esa mancha que traerías ahí? Pues yo siento, yo la verdad, yo vine a este podcast porque, como dices, yo tengo mucho que contar. Yo le he contado un poquito de mi vida a mis amigos más personales y se quedan así en show porque dicen, no manches, has vivido demasiado y yo no sé cómo puedes seguir aquí. Porque una de las cosas así como muy personales es que yo tengo a mi mamá, mi mamá tiene problemas de adicciones con la droga y el alcoholismo. Entonces, ahorita yo la tengo en un centro de rehabilitación ayudándola. Entonces, desde niño mi mamá, pues ha estado en esas adicciones. Imagínate, los problemas que yo tenía con mi orientación y aparte por las adicciones de mamá. ¿Y papá? Ay, a mi papá no lo conozco. Solo sé que se llama Jerónimo y ya es todo, que fue policía, pero no conozco a mi papá. ¿Nunca lo has visto? No lo he visto. Tengo un hermano, pero él es de otro papá y él está bien, él está bien, pero no viví con mi hermano. O sea, no siento como esa… o sea, te puedo decir que un tiempo vivimos juntos y no nos comunicamos bien porque nunca hemos vivido juntos. No lo conozco bien. Qué difícil situación. O sea, realmente sientes como que la vida se manchó contigo. Sí, de hecho, yo a veces digo, yo creo que ya sufrí todo lo que tenía que sufrir porque ahorita me pasan cosas y digo, ay, no manches, eso que ya he pasado por peores cosas. Ahora se trata de disfrutar. Se trata de disfrutar. Siento que ya mi vida está dando mejoramiento y siento que todo es felicidad y que todo… para mí estar aquí, no manches, significa demasiado. Es un sueño porque yo lo soñé. Yo soñé, yo decía, yo algún día voy a estar así, algún día alguien me va a hacer una entrevista y me sirvió el siempre creer en mí porque nadie creía en mí. Nadie, nadie, nadie. Entonces yo empecé con mis shows y mira, estoy aquí contigo. Ay, qué bonito. Qué bonito, la verdad. Y me llena de orgullo porque este espacio es eso, dignificar a la gente, la gente que lucha, a la gente que sale adelante, perse, todo lo que tiene que sufrir, como tú dices. Y todos nos hemos caído, hemos tocado el piso y hemos como comido lodo y nos volvemos a levantar y volvemos a sonreír y nos, como se dice, nos sobamos las rodillas y otra vez ya darle. Entonces llega la prepa, Alexis, llega la prepa. ¿Cómo ibas en la escuela más o menos? Ay, no, yo era una persona destacable, prepa y secundaria. Porque yo no era inteligente, yo era muy responsable, me encantaba a mí hacer, tener las tareas listas, hacer las maquetas. A mí me gustaba siempre hacer el pro en el sentido de que si me piden una maqueta, no, yo voy a llevar una maqueta y voy a llevar esto y esto y esto. No con el fin de presumir, sino con el fin de demostrar al maestro que se puede hacer las cosas con muy pocas, con muy poco presupuesto, porque a veces veían utensilios, así que pinturas y eso. Ay, no, yo no tenía ni para eso. Entonces yo ahí me la miraba y hacía siempre y fui muy destacado porque los maestros sabían cómo era mi vida, porque pues mi tía era como mi tutora, mi tía era la que compraba mi uniforme, me iba a inscribir y todo y pues mi tía le platicaba a los maestros. Le mandamos un abrazo. Sí, un abrazo a mi tía y un beso. Ay, en donde estés. Y entonces te volviste bien creativo, porque como no tenías lana, tenías que sacar las cosas hacia adelante, ¿no? Claro, sí. Y terminaste la prepa. Terminé la prepa, terminé con muy buen promedio. Creo que quedé en el tercer lugar. No me acuerdo, pero sí quedé en un lugar de esos. No, en la prepa quedé en el segundo lugar, en secundaria y en tercer lugar. Wow. Sí, pero en la prepa no, mis maestros fueron un amor de persona conmigo, porque ahí ya fue cuando yo me salí de mi casa. Yo me salí a los 17 años en mi casa y me fui a vivir solo. Pero me estabas, bueno, vamos a rebondarnos un poquito. Sí. ¿En la seco fue tu primera vez? Mi primera vez a hacer la cosquilla. ¿La cosquilla? Sí. Así le llamas. Sí, así le llamo. Es que resulta que le cambié los nombres a eso porque mi cuenta anterior de TikTok me la eliminaron por ser tan corriente y tan vulgar. Ah, muy bien. Entonces le cambié las cosas para que no sonara tan fuerte. El cuchi. O la cosquilla. O la patita descalza, también le digo. La patita descalza, el cuchi cuchi. Muy bien. Entonces, ¿y cómo fue esa vez? Fue con alguien que se amabas. Ah, ¿no? No. Yo la primera vez que tuve una relación así fue con una persona que yo conocí por Facebook y luego ya después yo conocí a mi novio. Entonces la primera vez fue una persona que conocí por Facebook que me enamoró porque yo andaba en un sentido muy vulnerable de que yo me sentía súper fatal, de que yo no... Decía yo ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me pasan esas cosas? Entonces yo le agarré cariño a esa persona porque me hablaba bonito. Y eso era lo que necesitabas, ¿no? Un poquito de... Sí. Necesitaba ese cariño que no me daban. Porque sí, mi tía me daba cariño pero no era el mismo que yo quería, pues. No ese tipo, ¿no? Sí, no ese tipo. Entonces este chavo me fue enamorando, me fue enamorando. A través de las redes sociales. Pero no lo conocías. Sí, sí lo conocía. Él era un chico muy popular antes porque cuando inició Facebook un tiempo se hicieron muchas personas muy populares allá y hacían páginas allá de Popus Los Cabos o los más populares Los Cabos. Y él siempre era muy conocido. Entonces yo no me la creía que me estuviera hablando porque yo lo senté acá y yo me sentía así. Entonces era como no manches me estaba hablando y así. Y un día yo me peleé con mi mamá porque yo iba en una posada y yo pagué 100 pesos de la posada y dijo mi mamá y al final del día que ya no iba y que fuera por ese dinero. Y o sea, mi mamá me decía, ¿ibas ir por ese dinero? Porque si no te voy a hacer esto y esto y esto. Entonces yo salí corriendo esa vez de la casa, así bien enojado y en todo porque dice, ¿cómo es posible que ni a una posada me pueda dejar ir? O sea, ni que me esté reclamando esos 100 pesos. Que yo sé que me lo merezco porque yo he sido un hijo muy bueno, la verdad muy responsable, muy respetable entre las personas y siempre le daba muy buenos promedios, no le daba queja en la escuela ni nada. Entonces yo decía, yo me merezco tan siquiera esa posada porque necesito divertirme. Es como un premio para mí, ¿no? Claro. Y me reclamó los 100 pesos y en fin de cuentas tuve que ir por esos 100 pesos. Ahí me ves llorando por el camino corriendo y en fin de cabo no conseguí los 100 pesos. No los conseguí porque no estaba la persona a la que se le había dado. Entonces yo me fui a un ciber y le mandé mensaje al chavo. Yo le mandé mensaje con el fin de a ver si me podía prestar los 100 pesos y ya después yo se los doy. Me dijo, pues vente a mi casa, platicamos acá y acá. Entonces yo iba llorando y yo necesito como desahogarme todo lo que traía encima y quería esto. Entonces el chavo sí platicamos y todo y luego una cosa fue llevando otra cosa y otra cosa y cuando menos lo esperé me terminó besando e hicimos ahí la cosquilla y ya. Terminando, yo me fui a mi casa y ni ni los 100 pesos le saqué. ¡Ay no! Ni los 100 pesos le saqué y yo me fui a mi casa y yo dije, ¿cómo le voy a hacer con el dinero? Mi mamá me va a regañar, me va a pegar por los 100 pesos que no traje. Entonces ya cuando ya pasó todo ese rollo, yo le volví a mandar mensaje de que si nos podíamos ver de nuevo para platicar y todo esto. Y me dijo el chavo que lo que ya había pasado ya no iba a pasar. Entonces tuve esa manera. Espérate porque están pasando los tamales. ¡Ay! ¡Compra uno! ¿Quieres unos tamales? Es que de verdad, o no sé si los alcanzan a ir. De hecho estamos en un lugar, ya viste, que está lejos. Sí, está lejos. Que no pasan casi coches, por lo tanto está como tranquilo. Entonces bueno, que ya no iba a pasar, que ya no te quería. Que ya no quería verme, que no quería saber nada de mí, que simplemente pasó lo que tenía que pasar y that's it. ¿Por qué? Porque nada más me quería echar. ¿Y ya? Y ya. Y yo confundí las cosas, yo me enamoré de él y le sufrí, le lloré y lo iba a buscar a su casa y le rogué. Le rogué como no tienes una idea, pero más que nada él era mayor que yo. Él tenía como 19 y yo tenía 16, casi 17. Entonces ya conforme cuando crecí, comprendí lo que, o sea, lo que me hizo, yo lo comprendí porque ya entendí el ambiente gay, cómo es. ¿Cómo es el ambiente? Ay, el ambiente gay está fuerte. Yo ahorita, ay, a ver si no me queman aquí. Las personas de la comunidad gay es más fácil tener relación, o sea, hacer la cosquilla por así, o sea, nada más de que va a ser algo faje rápido y ya, no voy a saber más de ti ni nada. Pero no tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tiene que, cada quien define como su sexualidad, ¿no? Independientemente de eso. O sea, tú puedes decir, no, pues yo aquí no participo. Claro. Este, yo necesito tener emocionalmente una relación, o sea, no es determinante, pero sí impera. O sea, es más la gente como que, ah, un ratito y ya. Sí. Ok. Así porque básicamente la gran parte, no toda la comunidad es así, pero sí la gran parte es como de algo efímero. Más abierto. Más abierto, más así. Lo que dure. Lo que dure. Entonces yo, conforme ya lo procesaba, porque me pasaba cada rato. Después. ¿Te enamorabas a cada rato? Me enamoraba cada rato, comadre. Porque con este chavo yo me enamoré, o sea, y me hablaba otro chavo y me enamoraba ahora de este chavo. Era una nada. Y me votaba y me enamoraba. ¿Por qué? Porque yo no me tenía amor propio, porque yo no, no me. Estabas mendigando amor. Andaba mendigando amor. Era como, hey, dame por favor. Sí, dame. Dame cariño. Dame cariño. Entonces. Todos pasamos por eso, ¿no? O sea, la verdad es que es una situación que no está para nada determinante si eres tu género, la diversidad o a donde pertenezcas. La mayoría de las personas que no vivimos como con esa autoestima, que no estamos fortalecidos, que la verdad desde pequeñitos, desde pequeñitas no nos dieron ese cariño, ese cobijo, ese respaldo, esa seguridad, esa fuerza, pues se nota fácilmente. Sobre todo en esas etapas donde estás todo perdido, toda perdida, que andas buscando, oye, porfa, abrázame y adquiéreme, acéptame. Y ahí es donde entran adicciones, donde entran un montón de cosas por el afán de pertenecer. ¿Tú a dónde querías pertenecer? Fíjate que yo le doy muchas gracias a Dios de que no caí en las drogas ni ninguna adicción, porque yo tenía las puertas abiertas para todo eso. Pues tengo a mi mamá así. Y tengo familiares así, muy cercanos, muy cercanos. O sea, todo estaba cerquita. Todo estaba cerquita al alcance de mis manos, pero yo fui muy inteligente. Dije, yo no quiero ser como mi mamá. Entonces, yo desde niñito yo sabía que yo no quería esta vida, porque miraba a mi mamá y decía, no, yo no quiero ser así de grande. Claro. Entonces, yo fui muy fuerte, fui muy fuerte y siempre le agradezco a Dios. Y mi mamá, mi mamá, como no tiene una idea, me pide tanto perdón por lo que me hizo. Ahora está más consciente. Está más consciente, sí, porque ya está mejor. Qué bueno, ¿no? Sí. Entonces, no manches, yo no sé de dónde saco tanta fuerza para seguir con la vida, porque yo tengo problemas emocionales de todas las maneras, de tipo de problemas, pero ¿de quién me agarro? De ti mismo. De mí mismo me estaba agarrando, porque yo quería el consejo de mi mamá, yo quería el abrazo de mi mamá, yo quería que mi mamá estuviera conmigo en las etapas que más la necesitaba y no se prestaba, porque mi mamá andaba haciendo sus nubes, en sus cosas. Me voy a manchar con esta pregunta, pero quiero, o sea, ser clara. Sí. ¿Alguien abusó de ti? Ay, mira, si lo saben dos personas, y pues ya si lo saben dos, está bien. Bien, sí, sí, de hecho, es la primera vez que lo digo públicamente, pero pues equis. Yo, sí. No, si no te sientes, o sea. No, 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 está bien. Algo más es que cuento mis cosas. No pasa nada. Sí, sí fui abusado de niño, porque mi mamá me dejaba mucho con personas que me cuidaban, y una de esas personas se abusó de mí, pero yo no lo vi como abuso, yo lo vi como, era como, me está dando cariño. Así es el cariño. Ok. Porque yo era muy niño, era muy niño. Sí, y aparte así se aprende, ¿no? A veces, estas son mis referencias de amor y de cariño, o sea, como dices tú, no lo veo así, no lo veías con esa maldad o con esa malicia, ¿no? Lo naturalizabas. Sí, yo pensaba que era normal. Entonces, yo nunca le dije a mamá, una vez le dije, dije, mami, tal persona me está tocando, y me dice, no, no te está tocando, te quiere mucho, por eso te abraza mucho, por eso y eso. Entonces, sí fue como fuerte, porque, pues es la única vez que se lo dije, ya nunca, yo creo que cuando salga va a ver esto, entonces ahí se va a enterar mi mamá, porque no sabe. Y es como, no me afecta ni me pone así triste porque... Te sientes más. Ya, es como, fíjate que, como le comento, siento que ya he vivido tantas cosas que es muy raro que me derrumbe. Claro. Ya estoy como muy fuerte. Fíjate que la mayoría de las personas, muchas, muchas, y lo hemos comentado varias veces en este podcast, es muy grande la cantidad de personas que de pronto se me acercan y me dicen, ¿sabes qué, Elisa? Cuando yo era niña, abusaron de mí, pero nunca me atreví a hablar del tema, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo que muchas personas callan para siempre, ¿no? Y viven con ese conflicto y con ese tema, y yo creo que es recomendable enseñarle a las nuevas generaciones, sobre todo, a hablar, a decir, a gritar, a decir esto, ¿no? O sea, y estar conscientes de que no es natural, no es normal, ¿no? Claro, sí. Entonces, tú llegas, ahora entiendo muchos conflictos, y todos podemos entender, y todas podemos entender que son, pues, un montón de cosas las que estabas viviendo al mismo tiempo. Sí, la verdad que, ay, no, también este, no sé qué onda que, ay, no, hasta llegué a comer de la basura. No te miento. Es que suena muy creepy, así como, ha de pensar, le estoy inventando. No, es la realidad. Y tu realidad es la realidad de muchas personas. Sí, sí. Entonces, yo digo, yo voy a comentar aquí todo porque yo sé que va a haber alguien que se va a identificar y, de cierta manera, créame que le vamos a ayudar a crear conciencia o, tal vez, una motivación de superación. Es que las personas que hemos crecido desde el privilegio, que hemos tenido un techo seguro, que hemos tenido comida segura, que hemos, este, a veces se nos olvida. Pues, justo, los olvidados, las olvidadas, todas esas personas que se esfuerzan, que viven y que, a pesar de las circunstancias, están paradas y le dan. Y lo vuelvo a comentar, ¿no? Seguimos premiando al logro y no al mérito. ¿A qué me refiero con eso? Que si tú tienes mucho dinero, no importa cómo lo hayas logrado, no importa lo que hayas tenido que hacer. En cambio, hay personas que, a lo mejor, financieramente no están tan bien, pero su integridad está completa, le echan ganas a la vida, triunfaron, hicieron muchos méritos, pero, bueno, las circunstancias no fueron favorecedoras para estas personas y, a veces, no se ven. Sí, la verdad que sí. Y me gusta que des este mensaje, porque esto que tú pasaste, pues, lo pasa mucha gente. Sí, sí, la verdad que, ay, no, me... Con decirte que a mí me daba, a veces, hasta penita, porque nosotros íbamos a recoger ahí la comida de la que tiraban ahí en la ley, nos íbamos al contenedor y sacábamos las cosas. Y a mí me daba una pena, porque estaba cerca de la primaria, y a mí me daba pena que alguien me viera. Que te vieran tus amigos. Sí, que me daba... Porque... Tus amigas. Me daba pena la situación en la que me encontraba. No mi familia, no mi familia. Neta que mi mamá, yo a personas que la conozco la presento, no me importa lo que fue o lo que hizo, no me importa. Pero la circunstancia en la que nos encontramos, de que, no manches, en los cabos hay un buen de trabajo. ¿Por qué no...? Ponte a trabajar. ¿Por qué no ponte a trabajar? ¿Por qué estamos haciendo esta necesidad? Y mi tía no sabía, porque yo cuando iba a la casa de mi tía, me preguntaban, ¿y ya comiste? ¿Ya tienes...? Y yo decía, sí, 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 sí. ¿Y eran mentiras? Era pura mentira. Y mi tía me miraba flaco y me daba comida y me daba comida para llevar. Porque... Que sabía lo que estaba pasando. Tus ojos no le podían mentir. Totalmente. ¿Y cómo este personaje, o sea, cómo empiezas tú a involucrarte en las redes sociales? ¿Ya no entras a la universidad? Tuve la oportunidad de entrar a la universidad porque en la prepa donde yo estudié, los profesores me consideran una beca del 100%. ¡Wow! Porque sabían que yo había salido. Yo le dije, yo no quiero estudiar porque no, la verdad, no me alcanza. Apenas puedo mantenerme, le digo, apenas, apenas. Porque ya te había salido de tu casa. Ya me había salido de mi casa. ¿Y dónde vivías? Vivía con unos tíos que eran tíos de mi mamá. O sea, mis tíos abuelos. Vivían todos en una casa, éramos como cuatro en total. Pero yo sabía a lo que iba porque yo sabía que ahí iba a pasar hambre. Porque mis tíos son hombres, son de las personas que ya no se juntaron. Y cada quien come por su lado, cada quien le hace sus cosas, cada quien pone para el agua, para luz, para esto, para lo otro. O sea, ahí me dieron techo nada más. No me dieron comida, no me dieron nada, porque no era su responsabilidad. Y porque aparte, ellos comían por su parte. Era un acuerdo ya visto. Era un acuerdo, exacto. Entonces yo nada más ahí llegaba a dormir. Ok. Entonces yo digo... ¿Y trabajabas? Trabajaba, trabajaba en una nevería. No, trabajé en un buen de lugares. Pero... Ay, no, yo un día, yo me prometí, algún día yo voy a tener un refri lleno de comida. Y cuando abro mi refri lleno de comida, digo, no, manches. Me aplaudo por los logros que antes soñaba. Entonces era como... Qué significativo lo que acabas de decir. O sea, no estás hablando de un carro, no estás hablando de esas cosas que vemos a veces como en sueños como algo... No, estás hablando de un refri con comida. O sea, estás hablando de algo muy fuerte. Porque a veces eso se convierte en algo tan lejano, tan difícil. Y además, qué gusto. O sea, que me digas ahora... Ya abro mi refri y lo veo y es guau, ¿no? Y decido que... Y hasta decido que voy a comer, ¿no? Sí, porque antes hasta... O sea, yo trabajaba y ganaba muy poco. Porque yo estudiaba en la tarde y nada más trabajaba sábado y domingo. Entonces el sábado trabajaba y el domingo doblaba a turno. Yo juntaba 500 pesos y con esos 500 pesos yo tenía que sobrevivir toda una semana. Y de ahí salía para la prepa, para el camión, para las tareas y para mi comida. Entonces yo me iba a veces a dormir y no cenaba. Y yo decía, no voy a cenar hoy para mañana desayunar. Y me acosaba con un hambre y yo lloraba. Lloraba, lloraba. De hambre. De hambre porque decía, ¿cómo es posible? Entonces yo cuando me salí a mi casa, mi mamá no me buscó por un año. Un año no me buscó. Ni fui a verme a la casa de mi tío ni nada. Y yo no me quise acercar a la casa de mi tía porque mi tía ya tiene sus responsabilidades. Dije, yo no quería molestarla más. Ya hizo mucho conmigo. Y para ir a darle como otra batallita de mí, dije, no. Yo prefiero rascarme por mí mismo. Entonces, yo tenía amigos. Y yo le decía a mis amigos en la prepa, güey, invítame a tu casa. Cuando yo le decía, invítame a tu casa, era porque quería comer. Sí, invítame a comer. Invítame a comer, literal. Y mis amigos me hicieron un favorzote. Claro. Cada que podían, me invitaron a su casa a cenar y era como, wow. Yo lo apreciaba. Y ahí te pegaste una engordadilla. Ahí me pegaste una engordadilla. Dije, ya, ya voy a cenar. Voy a dormir a gusto. Voy a dormir a gusto. Muy bien. Oye, entonces, pero ¿sí entras a la universidad o no entras? Entré a la universidad porque mis maestros me consiguieron la beca del 100% y aparte me consiguieron una laptop. Porque yo fui una persona muy destacable. ¡Wow! Neta. Y yo dije, qué perrón. Sí, sí, sí. Qué perrón, qué perrón que se esté dando todo esto. Entré a la universidad. No manches, fue pesadísimo. Porque la universidad me pedían que fuera a clases de inglés y aparte que fuera a seminarios. ¿Qué estudiaste? Estudié nutrición. Ay, solo estudié un mes. Ah. Solo estudié un mes. Pero ese mes, bien, has visto cómo le lloré. Porque ahí te va la hora. Yo me despertaba a las 7 de la mañana. No, yo me despertaba a las 6. Estudiaba de 7 a 3 de la mañana. De 3 a 4 me iba a las clases de inglés. Y de 4 a 10 me iba a trabajar. Y aparte llegaba a mi casa, tenía que hacer mi tarea, tenía que hacer mi cena, tenía que lavar mi ropa, tenía porque vivía solo. Se me hizo muy pesado. Entonces, llegué un tiempo y los sábados me iba a seminarios. Y trabajaba en la tarde y los domingos hablaba a turno. O sea, era pesadísisísimo. Desertaste. Pero a pesar de todo, yo siempre he sido muy positivo. Y una de las cosas que yo he aprendido en la vida es de que todo se puede lograr en esta vida. Claro. Todo. Todo, como no te lo imaginas. Claro, es que no hay de otra, ¿no? Sí. Te caes y te levantas y otra vez. Desertaste con un mes de la escuela. Sí. Ya después me quitaron mi beca porque el mismo cansancio me quedaba yo dormido y no llegaba a la puntual. Entonces, la escuela, la beca era el 100%, pero me exigían al igual. Ajá. Tienes que sacar tus calificaciones, tus exámenes de inglés, 10, esto y esto. Entonces, yo no pude con todo. Y yo le hablé con la beca, le decía, no sé si me puedan quitar las clases de inglés para yo poder hacer tarea y todo esto. No pudieron hacerme el favor. Ajá. Y me quitaron mi beca. Y te sales. Y me salgo. Y yo, ay, no, lloré como no tienes una idea. Porque yo dije, ¿cómo es posible que yo quiera salir adelante y la vida me la esté quitando? No, pero en algún momento estás súper joven, tienes 22 años. Sí. Puedes retomar la escuela de volada, ¿no? Y ahora ya bajo otro. Hay momentos que se tienen que dar pausa, ¿no? Y tenemos que, no está mal, o sea, no se acaba el mundo, ni tu, ni incluso tu tiempo académico. Porque pues igual ahora estás más maduro, más estable y ya podrías, este, entrarle. No sé. Pero yo ya comprendí todo. Es que neta que mi vida se ha ido construyendo paso por paso. Y cada cosa que me pasa, yo comprendo lo del pasado. Entonces, le agradeces. Le agradezco al destino porque gracias a eso yo dije, ya voy a empezar con mi canal de YouTube. Porque yo hacía videos desde el 2015 en Facebook. O sea, aparte hacías videos. Yo hacía videos. En Facebook yo empecé a hacer videos. Y luego, como ya tenía la laptop que me regalaron, dije, voy a hacer videos para YouTube. Yo quiero dedicarme a YouTube. Oye, ¿y de dónde nace eso? O sea, ¿qué fue el primer influencer o lo primero que viste que te llamó la atención y que dijiste, yo quiero hacer eso? Yo miraba en mis ratos libres, miraba a los youtubers, miré a Juan Pazurita, a Kimberly Loaiza, a los Polinesios. Y a mí me gustaba. Y decía, yo quiero hacer como ellos. Quiero, quiero entretener. Entonces, yo empecé a hacer videos, pero me daba mucha vergüenza que mi familia lo viera. Yo los bloqueé a todos. De Facebook. Y yo subía mis videos. No me importaba. Y resulta que se me fue quitando la pena. Poco a poquito, poco a poquito. Y luego que los de mi salón se enteran que hago videos y se burlan de mí. Y dije, pues era chinga, van a ver un día. Van a ver un día. Van a ver. Y empiezas a hacer ya los videos y la gente te empieza a conocer. Aparte, estás hablando de que es chiquito, ¿no? Sí. Sí, es muy pequeño. Luego ya, cuando me salí de la, me sacaron de la universidad, pues me dediqué a lo de YouTube. Y me gustó. Dije, no, yo soy de aquí. Este es mi mero mole. Entonces, también me metí a clases de inglés. Porque allá el inglés es fundamental. Si no tienes inglés, no vas a tener un buen trabajo. Literal. Es la realidad. Entonces, vi que YouTube jalé. Pero era una chinga. Editar, grabar, estar sentado como, me sentaba como cinco horas editando. Porque digo, yo si quiero hacer esto, lo quiero hacer muy bien. Para que la gente se quede. Y ya después ya no dije, no, ya no. Esto ya está muy pesado, ¿no? Y ya yo empecé a hacer TikTok. Salió la aplicación de TikTok. En la pandemia. En la pandemia. Yo empecé a hacer TikTok desde la pandemia. Pero yo no me hallaba. Dicía, ¿pero qué hago? Porque hacía baile, hacía lipsync, hacía comedia. Y nada. Si es que no pego. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que un día, que fue recientemente hace como cuatro, cinco, seis meses, yo creo. Que me pasó a mí algo muy chistoso. Y yo lo conté siendo yo. Dije, ah, tutututututu. Y lo subí. Pum, pegó. Entonces, me di cuenta que mi personalidad es lo que jala. Porque esto es lo que yo soy. Porque yo antes, yo quería fingir ser otra persona. Fíjate que ahora que hablas del TikTok Cuando vino la pandemia Te digo a mí Yo estoy en contra de desarrollo De ser influencer Está bien chistoso y lo estábamos comentando antes Y pasa la pandemia Me toca hacer un TikTok Porque no hallaba qué hacer Yo soy muy hiperactiva Igual que tú Me subía la bici No hallaba qué hacer Me estaba volviendo loca Y hice uno y se viralizó Y lo hizo gente que tenía millones de seguidores Y lo cerré No manches Porque me dio una pena Sí, es que sí da pena que te vean Que te vean No se da pena al principio Sí, o sea No es algo que me encantara Decía no, 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 no Y este Y TikTok es súper viral Entonces tú Haces un video que se vuelve súper viral Sí, se vuelve súper viral Y veo que muchísima gente comenta Cosas chistosas Hay veces que sí comentan Cosas muy feas Ay, pero los elimino Esos ya Los bloqueo Y vi que mucha gente lo compartió Y dije ok Voy a contar otra historia Que ya me pasó Y él ves Ay, eso pasó Con este mayate Y así, así, así Pero son historias que tú inventas O sí pasaron Las primeras historias Sí me pasaron La verdad Y yo dije No manches Creo que me estoy quemando O sea Porque sabías que era verdad Porque sabía que era verdad Entonces Entonces la misma gente Me fue conociendo Que las mismas personas Me enviaban sus historias Por mensajes Y tú las pasabas Como si fueran tuyas Exacto Yo las recreaba mía Entonces la gente Se muere de risa Cuando vine aquí a Culiacán O sea En San José Ya mucha gente me conoce Pero aquí en Culiacán Vine No manches O sea En el ámbito gay Me conoce mucha gente Yo sentí No manches Dije Se está dando esto Que tanto he trabajado Porque yo llevo En redes sociales Como unos seis años Entonces Y literal Hasta Me llegaron a pedir fotos Y yo dije Esto es verdad Esto es verdad Neta Y ayer salí con un fan ¿A poco? Sí Me dijo ¿Y cómo te fue? Súper bien Me trató súper bien Sí Me llevó a comer Me llevó Me trató como si yo fuera Rihanna Yo creo Ay no le dije No espérate tantito Me estás enamorando Yo me enamoro fácilmente Yo me enamoro fácilmente Mucho cuidado Mucho cuidado chica Entonces Qué bueno Y me da mucho gusto Porque La verdad La comunidad Sí ha tenido Que luchar Contra muchas cosas Pero Hay muchas historias Particulares O sea Está la tuya Está la de La persona que tenemos al lado Y la verdad Es que no sabemos Qué está pasando La persona que está al lado Sí La verdad que Hay veces que me llegan mensajes De que Hay niños Que me piden Tengo miedo De salir del clóset O tengo O me pasa esto O me estoy enamorando De un hombre más mayor que yo O Yo le doy los consejos A mi perspectiva Pero en realidad Son sus decisiones Pero con el simple hecho De yo contestarle el mensaje Lo estoy ayudando mucho Claro Porque tiene Con quien hablar Tiene con quien hablar A quien referirse Sí Y es bonito Y la neta Y la neta me enorgullece Que bajo todas las circunstancias Y todo lo que nos has platicado aquí Te veo con mucho ánimo Te veo con mucho ímpetu De hacer cosas De generar proyectos Y sobre todo Dices Y eso está bien interesante Y eso es lo más valioso Quiero Ayudar a la gente Sí Quiero Escuchar a la gente Quiero que sepan Que estoy para ellos Sí Totalmente Y de eso se trata Este espacio es eso Y más en la comunidad Y sobre todo En las adolescencias Que están bien olvidadas Sí De hecho Sí nos debemos acercar mucho También a esas edades Y también a los niños Pues acercarnos De esa manera De tener esa comunicación Y adaptarlo A que lo que está sintiendo él O a lo que A lo que está A lo que se está llegando Por los sentimientos Que él tiene No Que no son malos Entonces yo siento que Entre más personas Haga videos De este tipo O más personas De la comunidad gay Se abran así A hablar de este tipo Hay más probabilidad De que las personas Lo vean Y lo hagan más Lo normalicen más Claro Sí Que a ti te gustaría Que eso sucediera Claro Sí Para que no tuvieran miedo Para que no vivieran En una mentira Claro Sí Me gustaría que Lo que no tuve yo de niño O sea Yo no miraba en redes A ninguna persona así Yo pudiera ser tan abierta Exacto Entonces Yo me veo Fíjate que a mí sí me tocó Pero pues yo me crié En un rollo Como muy en el arte Y eso Entonces era muy común ¿No? Que era Y era de alguna manera Este Si no No abierto Pero sí Había esa posibilidad De 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 que con el núcleo Más cercano abrirse Y había mucho respeto Claro Sí Pero Apenas Apenas Hace unos años Se está normalizando Ya bien todo Porque ya Están haciendo novelas De Literal De comunidad Del ambiente gay Películas Se ha comercializado También Exacto Ya es en ciertos programas De televisión Ya se ha globalizado Más Pues ese personaje De la casa de los famosos Por ejemplo Fue un El boom El boom ¿No? El boom Ella Fue la que me motivó Aún más Sí Porque yo dije Yo conozco la vida De esa persona Y sé de dónde viene Porque la sigo de añales Y digo Y mira dónde ha llegado Y yo sé Que también puedo hacerlo Te sientes un poco O sea Sientes un poco De paralelismo De su vida Con la tuya Sí Siento Me identifico con su vida ¿Te identificas con su vida? Entonces yo digo No manches Dónde está Yo puedo ser como ella ¿Qué es lo más manchado Que has hecho? ¿Manchado en qué aspecto? Pues el manchado bueno O el manchado malo Lo que tú quieras Lo primero que se te venga a la mente Lo más manchado malo Creo que fue Hacerle mucho daño A mi primer novio ¿Tú? ¿De gusto? No Pues Yo No sé Es que no sé Ni qué quería O sea Tú estabas perdido Estabas tóxico Sí Andaba tóxico Fui muy tóxico Con él Y le hice mucho daño Y cada que lo veo Le digo Wey Lamento mucho Lo que te hice Pero yo no estaba bien Estaba tóxico Entonces Él me daba cariño Y Yo me aproveché Ese cariño Para Ser mala persona Ay Lo engañé Tres veces Ay no Persínate Ay no Le engañé Y me las cachó Las tres veces Y me las perdonó Y te las perdonaba Sí Entonces Para eso Eso es ser malo Para mí Sí Sí es ser malo Y luego ya cuando me cortó Yo le lloré Ya ves No No quería No quería Y el día Así es Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Exacto Nadie sabe lo que tiene Sí Y en qué sientes que te has manchado así Bueno además de salir adelante Que eso es ya mucho Manchado Bueno Bueno Yo siento que He logrado Cosas que no me Ni me podía imaginar Por ejemplo Yo jamás en la vida Me imaginé Viajar Para mí el viajar Era para los ricos Para las personas Que tenían carro Una buena casa y así Yo me regalé un viaje A mis 19 años Y fue a Guadalajara Y fue toda una historia Y cuando yo viajé Yo me di cuenta Que en mi vida Nada era imposible Sí Te explota el mundo No la cabeza Dije No manches Conocí Nunca había salido de mi rancho Es un rancho allá Es un pueblo Donde no hay nada Precioso Pero muy pequeño Sí está bonito Sí está bonito Pero muy pequeño Pero no hay tantas cosas No ¿Qué hacen allá? ¿Qué hacen en general Los jóvenes allá Para divertirse? ¿Qué es lo que Nos puedes platicar más? Tú vives en San José del Cabo Yo vivo en San José del Cabo No es donde No es Cabo San Lucas Donde están los arcos Ni todos los santos Exacto San José del Cabo San José del Cabo Es donde está el aeropuerto De los cabos Tú tienes que pasar de ley Por ahí Para llegar a Cabo San Lucas San José del Cabo Es como más tranqui Es como Es como familiar Ahí no hay tanta fiesta Pero tú te vas a Cabo San Lucas Ahí fiesta A morir Y tú vas y vienes cada rato Cuando voy para allá Yo me amanezco allá Sí Porque no tengo carro Me vengo en la pecera Entonces te vienes Esta mañana Exacto Pero en San José del Cabo Están muy padres las playas Claro La plaza Mijares Es muy bonita Y ya Es todo Y ya Es todo lo que hiciste Sí Mira que Bueno así como de turismo No es tanto Es que allá Es las playas Es el ecosistema Lo que se disfruta La playa Es lo mejor Lo mejor Y la tranquilidad Y de que allá No hay tanto Asaltos Ni nada de eso O sea ya puedes estar Caminando a cualquier hora De la noche A gusto Porque allá no hay Tanto vandalismo Ni nada de eso Es un pueblo muy muy ¿Se conocen todos? Nos conocen Sí, sí Los chismes Han llegado chismes Hasta de las personas Que nunca imaginé ¿En serio? Sí Yo ni me imagino Los chismes Que se han hecho de mí Digo pues ni modo Pero Ni modo pues eres un influencer Eres un artista Te tocaba Que hablen Hablen de mí Diría El Quijote Dejar que los perros Ladren Sancho Señal de que vamos avanzando Vamos avanzando Porque Yo me di cuenta Que si estoy creciendo En San José Porque yo me meto A una aplicación gay Hay una aplicación gay Donde tú haces citas Y así Como un Tinder Como Tinder Pero es literalmente gay Entonces yo mando ¿Cómo se llama? Se llama Grindr Grindr Literal Esa aplicación Es para lo que tú quieras De lo que tú quieras Con madre Cosquilla Patita descalza Cafecito rico Amistad Lo que sea Pero puro gay Entonces yo mando mi foto Y me dice Ay tú eres el de TikTok Y digo Ay no Persínate Persínate Pues sí Ya Y quién les dice Sí sí soy Digo pues sí soy Yo le digo Pero Ya no me meto Esa aplicación Ya porque Está muy fuerte Muy fuerte Porque sí se Si se da esa idea De que nada más Es para Para este rollo De ámbito Y tú quieres algo bien Yo quiero algo bien Yo A ver ¿Cómo? Yo quiero algo bien Esa señal No Bueno ¿Quieres algo bien? Yo quiero algo bien Yo ¿Quieres enamorarte bien? Yo quiero Nunca me he enamorado Y yo Yo le he dicho A Dios Porque yo soy muy creyente De Dios y del universo Entonces para mí Dios Es como mi ¿Cómo que nunca te has enamorado? Nunca me he enamorado ¿Qué no dices Me enamoraba del primero Y del otro Y del otro? O sea en el sentido de De la sensación de cariño Pero enamorarme así de que Yo Me voy a quedar con alguien Para siempre Exacto No te ha pasado No me ha pasado O sea no me ha pasado Esa sensación de De Quiero nada más Que O sea Tener mi pareja Ya llevo cinco años Soltero Al principio hubieras visto Cómo le batallé Porque yo a fuerza Quería un novio A fuerza Quería que alguien Estuviera conmigo Y así Entonces yo confundía Muchas las cosas Y yo me Pues yo me enculaba Con los hombres No querías estar solo No quería estar solo Ya ahorita Que ya lo dominé Ya lo disfruto Al cien por ciento Pero a mí me da muchísimo miedo Morirme Que Dios no lo quiera Y no enamorarme No conocer el amor No lo conozco O sea Si he querido mucho A una persona Mucho 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 Pero siento que el amor Es algo más allá de eso Ay no Ni lo conozcas amigo Porque no sabes Cómo vas a sufrir Porque muchos dicen eso Que sufre mucho Se sufre mucho Sí Se sufre mucho La verdad Yo te puedo decir así En confianza Que sí se sufre Y cabrón Y cabrón Pero también es una sensación Que te queda para siempre Y que aprendes a vivir ¿No? Con eso Pero sí está difícil Y más yo creo No sé Quisiera preguntarte Sobre esto En las parejas homosexuales Se me hace que hay como Son más apasionadas Y más entregadas ¿Tú crees que sí o no? Bueno depende Depende Lo que sí sé Es de que son muy open mind Pero apasionadas A mí no me ha tocado a alguien Pero tal vez puede ser que sí Porque Como no se da algo serio Al momento de que se da algo serio Lo quieren dar todo Ok ¿Sabes? Pero sí me ha tocado más La mentalidad De que somos abiertos Relación abierta Tú puedes estar aquí Tú acá Pero siempre vamos a estar juntos Y yo digo Ay no Ese no es mi ámbito No quieres ser una persona Solo para ti Yo quiero que sea a mí No yo nada más para mí Yo no podría Tú hay que estar con alguien Nada más Nada más Nada más No puede ser polígamo No comadre Yo a veces Yo digo No manches ¿Cómo dejarías que tu novia Se esté besando con otro vato? No Bueno es lo que yo pienso No y es que también Es una situación más De Pues de De ideas ¿No? De cada quien Y cada Se vale Cada quien tiene sus gustos Sus preferencias Y todo Pero sí Hay personas Que no compartimos Esa Esa posibilidad De ser polígamos Y de O de swingers O de cosas así ¿No? Que nos gusta como lo tradicional Ajá Y ya Sí Y que sueñas con esa idea romántica Que nos enseñaron Pues los televisas La neta O sea nos enseñaron Pero pues yo sí la prefiero Honestamente No es como que Ay Quiero andar con dos o con tres Al mismo tiempo No se me hace chilo La verdad No se puede con uno No No comadre No se puede con uno Oye ¿Tú eres celosa? Sí mucho ¿Tú? ¿Tú también? Yo me encelo cuando se debe Yo sí No yo sí soy muy celosa Muy celosa Ridículamente celosa Ay no comadre O sea Yo vine genéticamente modificada Para ser tóxica en los celos Pues Pero ¿Sabes por qué creo? Porque soy muy intuitiva Y muy inteligente A mí no me ves la cara O sea Y creo que eso Y la neta El ojo de loca No se equivoca Y las mujeres Tenemos eso Ese sentido Exacto Aráñido Sí lo creo Eso yo sí lo creo Y fíjate Hablando de sentidos Yo les voy a decir algo En el ambiente gay Nosotros también tenemos un sentido Yo al principio pensaba Que yo era especial Así como tengo un poder mágico O algo así Porque yo sentía Cuando una persona era gay Sin necesidad de De que hablara O así Yo nada más lo miraba Y decía Él es gay Entonces yo Me di cuenta Que a varios tipos Le acertaba ¿En serio? Y entonces Le empecé a preguntar Amigos Oye ¿Tú sientes lo mismo Que yo de que Tú ves a una persona Y Oye ¿Puedes ver en foto? En foto Depende Sí Pero más debe de ser En persona Pero no hay necesidad Ni de que hablen Ni de que actúen Me enseñaron unas fotos Y me dice Sale Porque yo Ah no es cierto Si tienes amigos gay Tú pregúntale eso Oye es cierto Es que es el problema Que había gente Que me decía Oye él es gay Ajá Y tú dices ¿Cómo va a ser gay? No es que es gay Si fuertes declaraciones Me voy a manchar Pero sabes que Sí me tocó andar Con una persona Que es gay Estoy segura ¿Y no te dices cuenta? Claro que sí O sea Pero pues es que Hay que respetarle ¿No? O sea En su momento El pues Amigo anímate Tú sabes quién eres Ya sal del clóset Vive feliz El libre Y fíjate Cómo es posible Que a la gente Le dé miedo Salir del clóset Sí Y tratan de vivir Su vida Con esa Pseudo masculinidad Y esa forma Pero Se vuelven Personas frustradas Sí Se vuelven Personas enfermas Con sus sentimientos Se vuelven Personas que Realmente Fíjate Un amigo Que es gay Justo me decía ¿Qué es gay? Es más Me dijo Es bisexual Yo no sé Qué piensas de eso Y te lo voy a Preguntar así Manchadamente Pues yo no me voy a Quedar con dudas Voy a preguntarte Dicen Los bisexuales No O sea Me lo hicieron Como en un Refran O como en esas frases Que se usan Son seis meses De un lado Y seis meses De otro lado ¿Qué tan cierto es eso? Ay no Bueno Para empezar Yo no anduviera Ni con un bisexual ¿Por qué? A mí me daría miedo Es que imagínate Me engaña con un hombre Con una mujer Yo no estuviera seguro Así de Ay no No sé Con los dos Y con uno no puedo No 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 Entonces siento que Puede ser que si tenga razón Porque si me ha tocado De que No es que tuve mi novia Y así Y corté con el razón Y le digo ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿Ya andas aquí? Entonces Puede que tu amigo Si te diga la verdad Yo ni a mí todo Yo no me meto Con los bisexuales No eso sí no Le pongo la línea ahí Para allá Vete Para allá Este Pero O sea Y eso En tu lenguaje También noto mucho eso Yo no me meto O sea Es como muy en la cuestión Del sexo Pues no en la cuestión Emocional ¿Por qué? Ay no sé Está muy fuerte Todo esto No sé Yo literal Cuando yo conozco Una persona Lo primero que le pregunto ¿Tienes novio? Me dice no 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 Y le digo seguro Porque a veces Una queda mal Pensando de que Yo me metí con él Cuando en realidad Él fue el que me buscó Yo por eso le digo No Tú debes decirme Si tienes o no tienes pareja Entonces en mí Cabe de que Yo pregunté Ay tú Que hayas engañado A tu vato Ese ya Es mi pedo Así pienso Y lo más importante Es cuidarse ¿No? Sí Esa parte es súper importante Sí, sí, sí Comadre Es la persona Que me esté viendo ahí Por más que le gane La calentura Cuídense Porque las enfermedades Están bien canijas Y las enfermedades No se ven en la cara Entonces Que no les gane La calentura Porque yo sé que A veces gana Pero no Con Donchis primero Hay que cuidarnos Y hay que amar Nuestro cuerpo La verdad Es que cuidarte Es amarte Sí No Y también Eso es bien importante Tener esa apertura De que la gente Pueda decir Con certeza Cuando tiene una enfermedad Oye, ¿sabes qué? Tengo esto Sí Porque gente bien cabrona Sí Que no dice Que está pasando por algo Y luego contagia gente Sí, de hecho Yo tengo un amigo Que tiene VIH Ay no, yo dije Yo nunca había conocido Una persona tan cerca Que tuviera VIH Hasta que me lo contó Mi amigo Y dije No manches A mí me dio mucho miedo Mucho, mucho, mucho miedo Porque lo contagió Su novio Y su novio no le dijo Él se enteró Él se enteró Después Después Entonces Estamos De que cualquier persona Puede tener cualquier tipo de cosa Claro Y estamos hablando De parejas heterosexuales De parejas homosexuales O sea En todos los aspectos Y la verdad Por favor O sea Casi, casi Platiquen ese tema Porque Es más común De lo que De lo que parece Y más peligroso De lo que parece Y realmente No es algo Nada más Que esté En cierta O sea Vuelvo a la comunidad LGTB Pero Sí Se presta más Y tú lo Lo mencionabas En un aspecto De que pronto Hay más libertades Y entonces Puede volver Un ambiente más promiscuo Claro Y se pueden dar Muchas detonantes Que generen Pues enfermedades Entonces Básicamente Y lo más importante El consejo número uno Pues Sin globito No hay fiesta Exacto De ley Sea quien sea Comadre Y también me gustaría aclarar Que Las enfermedades De transmisión sexual Está para todos No nada más Para la comunidad A quien sea Le puede dar eso A todos De todos tipos Y de todas Formas y colores De hecho Vamos a platicar Muy pronto En un podcast Más adelante Con un sexólogo Entonces ahí Hay que hacer preguntas Y todo Aprovechar Para preguntar Porque La verdad Es que Hablábamos Antes Todavía no grabamos El podcast Ni nada Pero me tocó Platicar con él Entonces hablábamos De todo lo que significa Sexo Género Sexualidad Es un tema Súper grande Y abundante Pero sabes qué Estamos en el 2023 Y es hora Que no se puede Hablar De manera abierta Hay que actualizarse Mija Hay que actualizarse Porque Todo ese tema Se ve todavía Como un tabú Como un tabú Y a mí me preocupa Al tener un hijo De 12 años Que está En vísperas Ya de muchas cosas De cambios Y de formas Y donde No hayo ni cómo O sea Ay yo como mamá Que me las doy De acá y allá Cómo empiezo a hablar Cómo empiezo a hablar Este tema Cómo abro Abro ese Canal de comunicación Yo siento que Estuviera súper padre Que la educación Implementara Literalmente Sexualidad Sí Desde el nivel Que se pueda Pero que lo implemente Sí de hecho No me acuerdo Comentaba una niña De preparatoria Dice Estaría increíble Que las preparatorias O las secos Y las preparatorias Tuvieran su psicólogo Y su sexólogo Sí Por lo menos O un Puedan encaminar Esa información Sobre Sobre sexualidad Sobre género Todas esas Ese acompañamiento Que necesita Alguien que está Pasando por una situación Difícil Y que no sé Oye Cómo la vas a compartir En tu escuela Si no te dan Esa oportunidad Creo que ahora Sí se ha vuelto Más como red de apoyo Nuestros compañeros Y compañeras De la escuela Se ha normalizado más O tú cómo lo ves En las nuevas generaciones Con este tema Respecto a ese tema Pues yo siento que Mejoró Pero no del todo Pero ahorita Las redes sociales Están al boom O sea Cualquier curiosidad Que se le preste A la persona Buscar O pedir ayuda Que no te dé pena Porque es algo normal Que todos los seres humanos Van a pasar por eso Pues sí Y pero sobre todo También acercarse A gente experta Claro Sí O sea porque Pues ¿Quién te enseña? Te enseñaron tus amigos Te enseñaron tus amigas No te enseñó alguien Que realmente supiera ¿No? Sí Bueno volvemos al tema Alexis ¿Cómo llegas entonces A las redes sociales? Tienes tu compu Empiezas a hacer tus A producir tus videos Llega a TikTok Le metes al TikTok Te pega este video Te vas para arriba Me voy para arriba Y más o menos Ahorita estoy aquí Mire Pero yo me siento ¡Ay no! Yo me siento en las estrellas Qué emocionante es Cuando la gente te reconoce No Entonces Yo no lo veo así De que Yo no me siento Ni famoso Ni nada de esto Ni me quiero sentir Toda la vida Porque siento que eso Hasta se puede ir La humildad Y yo no me Yo no Yo quiero ser humilde Toda mi vida Entonces Esto de Hacer los videos Y ver Que literal Siendo sincero Si tú tienes Una cantidad de seguidores Te va a abrir Muchas puertas La verdad Porque yo me di cuenta Que desde que empecé A tener seguidores Mucha gente Se empezó a acercar a mí ¿Sabes cómo lo veo? ¿Cómo? Veo como si Batallaste para tener Una familia Y ahora tienes Una gran Gran familia Sí Mucha gente Yo siento que Me dan mucho cariño Ay no Yo los abrazo Le digo Comadre Muchas gracias Por compartir mis videos Comadre Porque literal Yo me siento En familia Con él Yo cuando hago Mis directos Porque hago directos Yo hablo como si fuera Mi familia Es que es tu familia Es mi familia Y ahí encontraste Tu cobijo Yo ahí encontré Mi cobijo Yo me siento Aceptado ¿Te quieres quedar En los cabos Siempre? No 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 Yo siempre Le he hecho A mi mamá Yo O sea ya cuando termine Su proceso De Desintoxicación Yo ahorro dinero Y me voy De los cabos ¿Ya dónde quieres ir? Me gustaría irme Al extranjero Porque yo estoy Empezando a hacer videos Con un fin de Yo Me prometí Que iba a ser Uno de los mejores Modelos de México Wow Te gusta mucho el modelaje Me encanta el modelaje Me encanta el espectáculo Y yo no sé cómo Pero yo estoy 100% seguro De que yo voy a ser Una celebridad A nivel mundial Porque le voy a No es que para mí Nada es imposible Te lo juro Te vas a ir a modelar Me voy a ir a modelar A las grandes ligas Y quiero representar México Y quiero que sepan La historia mía De dónde vengo Y de que Desde lo más bajo Tú puedes hacer Hasta lo más Inesperado Imposible Que se podría decir Pero yo quiero Hacer historia Vi una fotografía Que está tuya En Instagram Con que traes Muchas flores Que está muy bonita Ah sí Es que Yo me fui por un tiempo Por el camino Del modelaje Porque yo Deseaba ser modelo Pero yo no me sentía Seguro de mí mismo Entonces yo agarraba Mi teléfono Y yo me hacía así Las cosas así súper Que tú te pones así Y luego Fui tocando puertas Con fotógrafos Y algunos me aceptaron Algunos no Entonces Una vez colaboré Con un fotógrafo De Guadalajara Y literal Viajé hasta Guadalajara Para eso Y yo me sentí No manches Dije Yo sé que Esto es lo mío ¿Y qué te dijo El fotógrafo? ¿Le gustó tu trabajo? Sí, me dijo Es que tú tienes Todo el perfil Me dice Tú tienes el perfil Para ser modelo Me dice Cuando puedas Salte de los cabos Vente a Guadalajara A Ciudad de México A Monterrey Que hay más posibilidad De crecimiento Y la verdad Yo tengo esta mentalidad De quiero comerme al mundo Qué agradecida estoy De que me des una dosis De energía De volver a creer De volver a soñar Porque dentro de esa De esa persona Que hay en ti O sea Hay un montón de luz De fuerza Veo mucho a tu niño ahí O sea Esa ingenuidad Esa fortaleza Que nunca se debe perder De sorprenderse ¿Por qué? Porque llega un momento Que nos dejamos de sorprender Sí Que ya no nos Que ya no nos importa nada Que ya nada nos motiva Que ya nada nos impulsa Y tú estás Así Listo Me quiero comer el mundo Quiero ir Quiero hacerlo Quiero lograr Y eso está Bien chilo Sí La verdad Y te agradezco De verdad Que nos hayas otorgado Pues tu presencia En este lugar Madre Este Tienes las casas Perdón Tienes las puertas De mi casa Tu casa abiertas De este lugar Y vendrán muchas cosas Yo sé que Vendrán muchas cosas Para ti Y te auguro Cosas Interesantísimas Que hiciera que Que cerráramos esto Pues con una pregunta Claro ¿Cuál va a ser la mancha Que Alexis va a dejar En esta tierra? El éxito Se lo crea Uno mismo Esa es mi mancha El éxito De cualquier cosa Si tú quieres ser abogado Si quieres ser modelo Si quieres ser influencer Actor O lo que sea Hay que talonearle Y el éxito Una de las cosas Que debes de hacer Para tener éxito Es sacrificar algo Yo ahorita Ay te lo voy a contar Y ahorita yo no tengo Ay no Yo me vine bien atrevido Yo me vine con 5 mil pesos Dije yo no sé Cómo lo voy a hacer allá Pero yo tengo que grabar Este podcast Porque es una oportunidad Para mí La verdad Entonces ahorita Yo nada más Tengo la miatel Y ya Yo Te puedo decir Que desayuné apenas Ahorita hace una hora Entonces Estoy sacrificando Tal vez esto de hambre Pero yo sé Que esto hará la pena Porque creo en mí Jamás Pierdan la esperanza Por sí mismo Y jamás Dejen de creer en sí mismo Y Si yo puedo Ustedes pueden Nada es imposible En esta vida Y yo sé Que ustedes van a poder Hacer todo lo que Ustedes se propongan Simplemente La clave es Jamás dejar de creer en ti A pesar de las adversidades A pesar del ámbito que estés A pesar de la vida que lleves Lucha Por todo Y con todo A pesar de donde vivas A pesar de que estés En una metrópolis En una ciudad En una ciudad chiquita En México mismo En una ciudad Como la mía Llena de violencia Llena de cosas Pues impera La voluntad La fe Y las cosas Bonitas Gracias Neta gracias Por esto Gracias A ti A tu comunidad Los invitamos A que se acerquen A que nos escriban A que nos digan Sus historias A que nos platiquen De verdad De verdad Alexis De verdad Raymond Go Gracias Te agradezco mucho Tu presencia Y vas a ver Te auguro muchas cosas Interesantes Y muy bonitas Y tu dale Dale con todo Y sigue divirtiéndote Que de eso se trata De eso se trata El mundo De hacer historias Y formar historias Y de mancharse Machín perrón Si Y te quiero agradecer A ti Gracias Te deseo mucho éxito Éxito en la vida En la salud En el bienestar En todo No dejes de hacer Lo que estás haciendo Chequea tu perfil Tienes muchísima carrera Wow Increíble Y por algo Te estoy conociendo Y sé que Algo increíble Va a pasar Y espero algún día Volver a tu parte Y neta Que tú me estás dando La oportunidad ahorita Y si yo algún día Llego a estar así alto Te voy a jalar Comadre Vente para acá Claro comadre Pues por lo pronto Algún día te visitaré Ya que vamos Seguidón a Los Cabos Y sobre todo eso O sea Generar Relaciones Amigos De otros lados También tengo un amigo En San Luis Que me he escrito Mucho al podcast La neta Que lo agradezco Machín Espero que lo hayas visto Este Y espero algún día Tenerte aquí En Culiacán También hablando Y así vamos Haciendo redes Y vamos tejiendo redes Y cosas importantes Esto fue La Quijota Que te mancha Nos vemos el próximo lunes Muchas gracias Y hasta la próxima Síganos en todas Las redes sociales Bye Bye Qué emocionante Uuuu Ya ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.